Vendiendo Felicidad es un proyecto emprendedor de dos jóvenes que ofertan bolsitas de galletas en las calles de la ciudad para reunir algo de dinero que les permita pagar sus estudios. Sin embargo, señalaron que se han topado con la falta de apoyo de las autoridades, con el decomiso de mercancías y hasta nos han dicho que afeamos las calles. Así lo expusieron Iker Domínguez y Fuentes y Horacio Ramírez Revilla. Primero que nada no hay apoyo de las autoridades municipales, al momento de realizar nuestras ventas se nos ha quitado mercancía, no nos autorizan los permisos, se nos pide que nos retiremos y nosotros lo que realmente buscamos, primero, dar un buen servicio a las personas, que se vayan contentas y a través de eso dejar una buena imagen para la ciudad y como consecuencia poder sacar adelante nuestros estudios y trabajar de una manera correcta. Nos decomisa que primero porque brindamos una mala imagen a la ciudad, que no tenemos los permisos necesarios y cuando se han tratado de solicitar no son autorizados, incluso nos dicen es que no hay permisos para los jóvenes, no hay manera de que ustedes puedan vender y nosotros decimos ¿por qué no? No estamos opuestos a tener que pagar lo que es necesario, llevar a cabo los trámites, o sea, estamos en toda la disposición de hacer eso y no se nos ha permitido. Pues es que de hecho la oportunidad está en todos lados, nosotros queremos aprovechar esa oportunidad pero como dice Horacio, hay veces en las que no se nos permite alcanzar la oportunidad por completo. No hay trabajos de medio tiempo, para gente que está estudiando o que salen recién regresados se busca que tengan ya experiencia, que sean trabajadores, que tengan mucha experiencia y bien jóvenes y de esos no hay. En este caso le haríamos el llamado a las autoridades de que den el apoyo y el respaldo primero porque viene dentro del plan de desarrollo de Durango en este gobierno del doctor Esteban Villegas que es dar apoyo a los estudiantes universitarios y a los jóvenes en general.